COPAC, la cooperativa de pescadores artesanales del Partido de la Costa, fortaleciendo la industria pesquera de nuestro distrito. ¿Sabés por qué podés elegir alfajores Esturión? Porque elaboramos todo el año en nuestra fábrica de chíos a 1904, los más ricos alfajores tradicionales, premium, bocaditos y chocolates. En Esturión también encontrás mermeladas, dulce de leche, licores, efectos para celíacos y diabéticos y mucho más. Vení a conocernos. Te esperamos todo el año en nuestro local de Chiosa 2206, Esquina Esquiu. Tus días son más dulces con Esturión. Radio Noticias. www.radionoticiasweb.com.ar 105.7 radionoticiasweb.com.ar www.radionoticiasweb.com.ar Somos Radio Noticias. www.radionoticiasweb.com.ar 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 www.radionoticiasweb.com.ar